Maldito niño Maldito cuadro Me quedé con las ganas Charo Cuando vas a volver a mi Charo Me quedé con tus charretes Aquí está todo rojo Charo Aquí está tu platanazo Charo Charo Charito Eres la mujer más linda del mundo No sé por qué me estás abrazando Yo estaba soñando con Charo ¿Y tú por qué me abrazas? Yo estaba soñando con Gladys Miguel Ignacio Dime Dime ¿Dónde está tu mano izquierda? Está... Abajo de una almohada calientita Esa no es una almohada Esa no es una almohada Así es Bueno, y entonces el nombre de nuestra amistad Que es solo amistad Así es Hagamos un pacto de caballeros Esto nunca ocurrió ¡Nunca! Bueno, perfecto Entonces a partir de ahora No se hable más del incidente Jamás Tranquilo Pero así o la izquierda No... 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 No...